Bienvenidos. Como ya algunos habéis visto, esto es una exposición, esta sala, es una exposición sobre la historia del Club Amigos de la UNESCO. Y para nosotros, como miembro del Club, es un honor que la inauguración de estas jornadas sobre la memoria histórica, desde abril dedicado a la memoria histórica en Rivas, se inauguren precisamente en este centro, en esta exposición, que muestra la historia del que yo creo que probablemente fue y es el primer centro, no solo cronológicamente, sino por importancia, de resistencia político-cultural al franquismo primero y posteriormente a este sistema que se nos vende como democracia y que se parece a la democracia, que tiene una apariencia de democracia. Yo siempre digo que estoy por la memoria y contra la nostalgia. Y a mí me parece que esta exposición y estas jornadas tienen algo que ver con ello. La nostalgia es el deseo de volver a vivir el pasado y es paralizante. La memoria es el recordar el pasado para extraer lecciones para el presente y poder luchar por el futuro. Y creo que eso es lo importante. Personalmente, me parece que esa relación entre el pasado y el presente, y esa relación sobre todo entre la dictadura y lo que ahora vivimos, está en esta exposición y está en estas jornadas, y yo siento que ellos no hayan cantado antes, porque lo tenía previsto, porque les di ensayarlo y me di cuenta que era el símbolo de lo que yo quería expresar, está en la versión en lo que ellos van a cantar. Es decir, están los elementos del pasado transformados al presente. La dictadura se mantuvo básicamente por dos elementos, todas las dictaduras. Por la alienación, es decir, porque la gente no tiene conciencia de quién es, y por consiguiente no puede luchar por ser quién es. Y el miedo. Hoy en día ya no existe la censura, ya no existen las prohibiciones, los libros que veis por el suelo son libros que habitualmente estaban prohibidos, en España en aquella época y que fueron los fundamentos ideológicos. Eso ya no existe, todos esos libros se publican. Pero la alienación sigue existiendo, porque los medios de comunicación, el sistema educativo y en general el sistema de principios y de valores en general son alienantes, hacen que nos creamos que somos lo que no somos, que nos creamos que somos ricos cuando en realidad estamos llenos de perjudas. El otro arma, que es el miedo, hoy no hay el miedo a que te fusilen o a que te detenan. Bueno, a que te detenan sí, cada vez más. Y a que te fusilen, ojo al canto, que cualquiera sabe lo que va a pasar. Pero ya no hay ese miedo. Hoy es otro miedo. Hoy es el miedo a que nos echen del sistema. Es decir, a perder el trabajo, a perder el coche, a perder la casa y a convertirte en un marginado. Y el miedo y la alienación siguen siendo los principales instrumentos de dominación sobre cada uno de nosotros. Ya no hay que hablar de clases, ni siquiera hay que hablar de clases. Entre otras cosas, porque hoy en día una cosa que ha desaparecido es la posibilidad de todo, por lo menos en nuestra sociedad, la posibilidad de toma de conciencia directa. Eso que se decía. Es decir, hoy en día, francamente, o estás parado, pero si tienes trabajo, tienes coche, tienes todo eso, y no te dan con un látigo en la mina. Eso ya no sucede. Y entonces esa imposibilidad de toma de conciencia directa lleva a que la obligación, a que la toma de conciencia sobre el mundo en el que vivimos y sobre la situación y sobre las formas de cambiarlo, tiene que ser necesariamente una toma de conciencia a partir del conocimiento. Y ese conocimiento nos lo da el pensamiento y la cultura. El pensamiento y la cultura es lo que hoy nos pueda ser y nos puede romper el elemento de alienación y saber quiénes somos. Puede romper el miedo porque sabemos y sabemos quiénes somos, sabemos lo que necesitamos y lo que no necesitamos de eso que nos da el sistema. Y en ese sentido, este ambiente que hemos querido que reproduzca de alguna forma el ambiente del club, ese cartel estaba colgado hace seis meses en la entrada del club, este Guernica lleva 30, 40 años probablemente colgado en el club, y yo creo que el club representa eso, representa el conocimiento, la cultura y el pensamiento crítico como lucha, como formas de lucha por conseguir un mundo mejor y como formas de resistencia y en este momento vivimos un momento de resistencia a este, bueno, a esto. Y yo supongo que Curro va a hablar del resto de cosas, que yo he echado bastante ideología. Yo una vez firmaba un... Yo he utilizado muchos idónimos y una vez firmaba como Perro Rojas, que era el final de un poema de César Vallejo, que decía, mientras que se estaba muriendo, habla de la guerra civil en España, se está muriendo el soldado herido, y escribió con su mano grande en el aire, ¡Vivan los compañeros! Pedro Rojas, salud. ¡Vivan los compañeros! Muchas gracias Antonio, y bienvenidos, bienvenidas, y he de decir que además, bien hallar. Yo quería en primer lugar agradecer a la gente del CAUN, el hecho de que hayan hecho de esta casa su casa, y que nos hayan invitado y regalado esta exposición, esta muestra de su historia, de su importante historia, de su patrimonio político y ético en la reivindicación de la memoria democrática y de la cultura democrática de nuestro país. Mañana es 14 de abril, estamos en la víspera, y de alguna manera, al afirmar que vuelve a ser 14 de abril, muchos, muchas, querríamos estar diciendo alguna cosa más de lo que expresamente enuncia esa frase. Es un poco el motivo por el cual la programación cultural de este mes, bajo el teócrase de memoria en abril, agrupa una serie de actividades, una oferta muy completa, que abarca desde el tradicional ya festival de cine Crearribas a la semana del libro, pasando por un montón de actividades paralelas, como esta, en la que estamos aquí ahora, que estamos abriendo. Digo que es por esto, por lo que hemos decidido centrarnos en la temática de la recuperación de la memoria histórica y democrática, y de su reivindicación. Además, una propuesta que sale el encuentro de la convocatoria en nuestro municipio la semana que viene, del primer congreso de víctimas del franquismo, organizado por la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Es un placer, de verdad, abrir Rivas a esta causa. Es un placer, además, saber que detrás de esta apuesta no hay simplemente un equipo de gobierno que decide tirar por un sitio en un momento determinado, sino que existe un aval claro de interés, de empeño y de compromiso por parte de la ciudadanía. La convocatoria de este programa de memoria en abril es un clarísimo ejemplo de ello, ya que en ella participan y están implicados muchísimos agentes sociales y culturales de nuestra ciudad, desde colectivos vinculados en los talleres de la Universidad Popular hasta asociaciones, gente que viene de fuera y decide acercarse y aportar también, o agrupaciones musicales como el Colo Ars Moderna que tenemos aquí esta tarde que nos va a habilitar un rato con su música y con una aportación muy especial. Quería simplemente invitaros a que hagáis vuestro, porque así está pensado, este programa de actividades, que lo cojáis, lo disfrutéis, y simplemente porque haya información de sobre disponible en diferentes soportes sobre el programa. Como estamos abriendo esta exposición, sí quería hacer una referencia a las otras tres exposiciones que hay programadas, que están desde hoy en marcha y que también son visitables para todas y todas, que son, además de esta, sobre la historia del Caun, la exposición sobre los aviadores de la República en el Salón del Edificio de Servicios Administrativos en su hall, la planta mes uno del edificio de ahí enfrente, la plaza de la Constitución que está tomada por un homenaje a las víctimas desaparecidas del franquismo, una intervención bajo el título Siluetas, una colaboración muy importante del taller de pintura de la Universidad Popular, y también la videoinstalación que hay en el hall de ese mismo centro cultural, impulsada por la Asociación Fuera de Foco con el título Memoria Histórica a través del Objetivo. Son cuatro de las propuestas que conforman este interesante programa que espero que hagáis vuestro, como decía, porque para eso está pensado. Y simplemente, antes de dar la palabra, la palabra no, el paso, mejor dicho, a la música del coro Ars Moderno, sí quería invitaros además a que, a continuación de este acto y de esa actuación musical, si queréis también podéis disfrutar de otra música musical, que es la de Fernanda Cabral, que está programada a las ocho y media abajo en el salón de actos de este mismo centro cultural y que está pensada también de acceso libre por si queréis quedaros. Nada más, muchas gracias, y os dejo con el coro. ¡Gracias! 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 Buena panela, buena panela, buena panela. El furor de los traidores, rumba la, rumba la, rumba la. El furor de los traidores, rumba la, rumba la, rumba la. No descargas la de acción, hay cárcelo, hay cárcelo. No descargas la de acción, hay cárcelo, hay cárcelo. Arturo Barea pasó la guerra en Madrid. Le tuvo algunas vivencias y por medio de aquellas vivencias escribió algunos artículos. Uno de esos artículos se tituló Las manos. Unos artículos que después se acabaron convirtiendo en pequeños eventos. Brunete ha adquirido de pronto renombre en Madrid, en España y en el mundo. Nunca fue nada importante Brunete, bueno, yo y menos, porque no es más que un montón de ruinas. No queda de él más que su laguna, que ahora es un chalco sucio, y un grupo de casas de adobe desechas. Tres veces tomado, tres veces perdido. Doscientos aviones en el aire volando sobre él día y noche. Cientos de cañones vomitando metrallas sobre él día y noche. Millones de barras cruzando y cayendo sobre él de día y de noche. Muertos y muertos y muertos en sus casas de barro, en sus calles de polvo, en sus campos quemados del sol. Caían las bombas sobre Madrid y la gente, bueno, la gente medía la intensidad de los bombardeos como señal de victoria. Vivían su vida y se acostumbraban a su muerte. Que podía llegar en cualquier momento silbando por el aire. Y en la calle de Alcalá, se arremolinaban alrededor de unos camiones llenos de gente. De pobre gente. De ojos bovinos. Sin afeitar, negros de mugre. Arracimados de pie en las plataformas. Prisioneros de guerra. Venían de los campos de Brunete. Y esperaban frente al ministerio de la guerra a que se organizara su entrada. Los transeúntes al verlos. Se preguntaban unos a otros. Pero bueno, pero estos son. Los que iban a conquistar Madrid. Se reían. Y lanzaban al grupo de hombres temerosos. Puyas sangrientas. Los prisioneros callaban. Por miedo a verse linchados por la multitud. Les habían contado tantas cosas. Pero dentro de la actitud del insulto. El madrileño prendía aquí y allá la chispa del diálogo. Un prisionero audaz pidió un pitillo. Y entonces... Bueno, entonces surgieron los pitillos tan escasos en Madrid. Y treparon por todos los lados del camión. Se había rotolido. Una comadre descarada se encaró por los prisioneros. Pero bueno, pero vosotros sois fascistas. Hubo un silencio de miedo. Del centro de uno de los camiones. Un prisionero a empujones. Se abrió paso entre sus compañeros. Tenía la camisa rota. El pecho peludo. La cara... La cara tostada por todos los soles. Se inclinó sobre el borde del camión. Y se golpeó el pecho furioso. ¡Gio, Gio! ¡Fascista, Gio! Y extendió sus manos. Dos manos. Nudosas y rugosas como raíces. Deformadas por los habañones de niño y por los carios de hombre. Las metió materialmente dentro de los ojos de la mujer. ¡Mira mis manos! He trabajado y me he muerto de hambre. Puedo aún trabajar. Y entonces... Entonces los bordes del camión han comenzado a llenarse de manos tímidas. Tímidas, sucias, grandes, con arrugas, con gallos, con tendones, puercas. Manos duras y fuertes de trabajo. Se hizo un segundo silencio. Se pusieron en marcha los camiones y penetraron uno a uno bajo las arcadas del ministerio. Les hizo escolta la multitud hasta la puerta. En silencio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video